Hola, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Buenas noches. Buenas noches, bolsas. Además, es la Tierra que es un sindomo de edad, entero es caballero. Pero que hay un punto que es para molestia. Cuando me da la droga, el primer ruta que yo creo que es la impuntualidad, pero es que es tu culpa a ti. Y si la reunión tenía que acabar en esos un tren y a esta situación lo hice, claro, llegando con a tu la de la, no es un de esos 10 que se cortó el... Yo sé que esto es un poco por sacar una noticia y avanzar el tema, pero hay más gente que podría entrar, que en principio lo que va a salir es... Hemos cerrado un acuerdo con Cruz Roja para lograr un objetivo doble. Por un lado, conseguir que desde Cruz Roja se atienda a aquellas familias más vulnerables, especialmente a los refugiados que va a acoger la provincia de Castellón, y que lo hagan además en un entorno rural en el que puede servir la llegada de esa gente, ayudada por Cruz Roja, para integrarles y conseguir frenar la despoblación del mundo rural y, por qué no, lograr que algún municipio en el que hoy peligra el poder mantener el colegio abierto pueda seguir estando abierto gracias a esa llegada de refugiados, de familias vulnerables, que de la mano de la Diputación y de la Cruz Roja van a tener una buena atención para lograr una plena integración en esos mundos rurales.